La poderosa palabra de Dios en esta tarde, amén Así que hermanos, abramos nuestro oído, aleluya Para escuchar la voz de Dios, amén Dios siempre nos está hablando, hermanos Todos los días el Señor nos habla, nos sigue hablando, aleluya El Señor no se cansa de hablarnos, hermanos Nosotros no tenemos que cansarnos de oír tampoco, hermanos La palabra de Dios, amén Gloria a Dios Dios bendiga al pastor, hermanos, la pastora A las hermanas que ya no se aflige, hermanos No se tristezca, amén Ellos ya van a estar aquí, amén Así que el tiempo es con el siervo Gloria a Dios ¿Quién vive, hermanos? Pónganse de pie ahí y dale la mano a tu hermano Ponte de pie y si puede venirse un poquito más al frente Aquí hay espacio al frente Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, ok Vamos a abrir nuestras Biblias En segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Y vamos a estar hablando acerca de la nueva creación Gloria a Dios Dios es bueno y para siempre que Es su misericordia Es su misericordia ¿Cuánto lo creen? Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Ya las hermanas van a estar el martes acá ¿Cuántos han venido a escuchar palabra? Bueno, abre tus oídos y el Señor se va a encargar de dar la palabra Señores, nos habló hace un momento Que abriamos nuestros oídos ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Ya lo tienen, hermano? Vamos a ir desde el verso 13 Dice así Porque si estamos locos Es para Dios Y si somos cuerdos Es para vosotros Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó por ellos De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie Conocemos según la carne Y aún Si a Cristo Conocimos según la carne Ya no lo conocemos Así De modo Que si alguno Está en Cristo ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Y todo esto Proviene de quien De Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Que Dios estaba En Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó Y nos encargó a nosotros La palabra De la reconciliación Así que somos Embajadores En el nombre De Cristo Como si Dios Rogase por nosotros Por medio de nosotros O rogamos en el nombre De Jesucristo Reconciliados Con Dios Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos Que Justicia De Dios En el Levanta tu mano Ahí Y pide al Señor Que te abra el entendimiento Padre te damos Gracias en esta tarde Te damos gloria Te damos honra Por favor Esta palabra Que caiga en tierra buena Abre los oídos Espirituales Para que esta palabra Sea de bendición Para cada uno Bendice a los que nos ven Por el Facebook Esta palabra No solo quede aquí En estas cuatro paredes Sino que salga A todos los lugares Donde podemos Se puede Hay gente que nos ven Bendice Te damos gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Pueden Sentarse en esta tarde Ok Hoy vamos a hablar Acerca de la nueva creación En Génesis Capítulo 1 Dice que Dios Creó los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y Vacía Entonces Dios Expandió las aguas Puso la lumbrera mayor Y la lumbrera menor Que es la luna Y el sol Dios hizo las plantas Los animales Dios puso las semillas Según su especie Puso a los animales Según su especie Y Dios lo hizo todo Y al sexto día Hizo al hombre ¿Cómo lo hizo al hombre? Por medio Del polvo Lo más tremendo es esto Que Dios Dijo Y fue hecho Con su palabra Pero cuando Dios Creó al hombre Él mismo Se encargó De formarlo al hombre Él hizo polvo Y del polvo Lo creó al hombre Y después Le sobró Aliento De vida Para que el hombre Sea un ser Viviente Y dice Que le dio Poder De enseñorearse Sobre toda Su creación Y el séptimo día Dice que Dios Vio que todo Era bueno Descansó Y descansó Ahora Esa palabra Descansar No quiere decir Que Dios Se cruzó De los brazos Sino que Él terminó Su obra En la tierra Ahora Dios al hombre Le dio poder Autoridad Lo hizo príncipe De este planeta Dios le dio Todo Le preparó Todo Le preparó Un paraíso Para que Él pudiera Pudiera ¿Cómo te les dijera? Enseñorearse De todo Dios no hizo Al hombre Como dicen Los de la teoría Del Big Bang Que dice Que vino Una larga Vino Explosión Después de esa Explosión Se convirtió En un lagarto Y de lagarto A mono Y de mono Al hombre Y Dios La teoría Del Big Bang Lo hacen Al hombre Estúpido Y Dios No lo hizo Al hombre Estúpido Dios lo hizo Con capacidad De pensar ¿Cuánto lo creen? Dios le dio Inteligencia La Biblia Dice que Dios Creó al hombre Conforme a su Semejanza A su Semejanza No quiere decir Que Dios Tiene manos Tiene dedos Dios es espíritu Y a Dios Nadie lo ha visto Él es omnisciente Él es omnipotente Y Él es omnipresente Él está En todos lados Ahora Cuando el hombre Pecó Cuando el hombre Cayó en pecado Vino la destrucción Vino la separación Del hombre Hacia Dios Entonces En Génesis Capítulo 3 Verso 15 Se habla De una De 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 un Como le dijera Dios hizo Habló De la simiente De la Mujer Y de la simiente De Satanás Dios Dio una promesa De restauración Al hombre Ahora el hombre Cuando perdió Todo eso Se apartó De Dios Ya no Vivía en ese Paraíso Ese Deleite Que significa O ese Edén Que significa Deleite Era un lugar Donde no había Variación Donde Dios Tomaba Control De todo El hombre Vivía una Completamente Inocencia El hombre Era perfecto Porque Dios Lo hizo perfecto Al hombre Cuanto lo cree Le dio Le dio inteligencia Le dio sabiduría Ahora Dios Es creador Si o no Dios crea De la nada Ahora el hombre Crea de lo que Dios creó Por eso el hombre Dios le dio Inteligencia Y ninguna Como dicen Como dicen estos ¿Cómo van a venir De los monos Si nosotros Tenemos diferentes Genéticas Incluso las semillas Tienen su propia Genética O sea que Dios Lo hizo perfecto Cuanto lo cree Pero cuando el hombre Pecó Entonces no había Oportunidad Tuvo que Dios Enviar A Jesucristo Ahora en Cristo Somos una nueva Creación Tenemos un nuevo Nacimiento No hecho de carne Ni de sangre Sino por medio De su espíritu Por medio De la palabra De Dios Ahora tenemos Un nuevo nacimiento Nosotros Que somos cristianos Hemos nacido Dos veces Una de mama Y papa Y otra Un nuevo nacimiento Espiritual Y hoy vamos A hablar De esa nueva Creación Creado según Según Dios Por medio De nuestro Señor ¿Qué? Jesucristo Dale palmas Al Señor Ahora la nueva Creación ¿Cómo viene La nueva Creación? A través Del nuevo Nacimiento En Cristo Jesús Cuando una Persona Nace De nuevo Ya no es Deudor A la carne Para que Viva En esclavitud Sino Es deudor Al espíritu Y el espíritu Es la palabra De Dios ¿Cuánto lo creen? Pablo dice Que ya no somos Deudores A la carne Para volver A caminar Como vivíamos Antes Una persona Que no ha tenido Un encuentro Un nuevo nacimiento En Cristo Jesús Va a ser Va a ser Va a ser Muy difícil Que pueda Sujetarse A la ley De Dios Porque Pablo Dice Que el hombre Natural O el hombre Carnal O la mujer Carnal No percibe Las cosas Que son Del espíritu Porque necesita Nacer De nuevo Y vemos El ejemplo Cuando Nicodemo Se presentó De noche Delante De Jesús Y Jesús Le dijo Nicodemo Tienes que Nacer De nuevo Cuando una Persona No nace De nuevo Quiero que ponga Atención No puede Vivir En esa Nueva Relación Con Dios O sea Que está Muerta Una persona Que está Muerta En primer lugar No le gusta La palabra Segundo lugar Es irreverente Tercer lugar No puede Como digo No puede Sujetarse A la ley De Dios Porque la ley De Dios Es espiritual ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Entonces una persona Que no ha nacido De nuevo Tú vas a ver Que no tiene Cambios Hace lo que quiere Vive como quiere Y Dios Nos está hablando Por medio De profecía Y Dios No se va a poder Mover a una persona Que está carnal Porque Dios No tiene que ver Nada con la carne Dios Nos ministra Al espíritu ¿Cuántos lo creen? Porque el hombre Es tripartito Tiene alma Cuerpo Y espíritu Los animalitos Solo tienen Alma Y tienen O tienen espíritu Y tienen cuerpo Cuando un animalito Muere Se termina Su existencia Completamente Pero cuando un hombre Muere Tiene el alma ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y el alma Es la vieja naturaleza Donde nosotros Tenemos que trabajar Y tenemos que nacer De nuevo En el espíritu El espíritu santo Tiene que controlar Tu vida Tus emociones Todas esas cosas Y es por esa razón Que tenemos Mucho problema Dentro de la iglesia Pensamos que Con venir al culto Unas horitas Y aleluya Gloria a Dios Ya nos ganamos El cielo No te equivoques Dios no puede ser ¿Qué? Burlado ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora la nueva creación Busca explicar La revelación divina La naturaleza Y la vida Del nuevo Hombre en Cristo Por eso En segunda de Corintios Cinco diecisiete Dice Por lo tanto Si algún hombre Está en Cristo Es una nueva criatura Un nuevo De nacimiento En Cristo Jesús Las cosas viejas Han pasado Y aquí Todas las cosas Se vuelven ¿Qué? Nuevas ¿Qué quiere decir? Que tenemos Una nueva naturaleza En Cristo Estamos posesionados Espiritualmente En lugares celestiales Es lo que Pablo Explica en Efesios Capítulo uno Estamos aquí En la tierra Vamos a tener luchas Vamos a tener problemas Pero en Cristo Hay una nueva posición En Cristo Jesús Y es una posición Espiritual Por eso es que Pablo Dice Ya no Somos deudores A la carne Sino Al Espíritu De Dios Porque hemos nacido Dos veces Y vamos a morir Una sola vez Y esa muerte Es Transitoria Los que no tienen A Cristo Los que no han nacido De nuevo Entonces hay un peligro Que pueden morir Dos veces La muerte Transitoria Y la muerte En la condenación Eterna Y Cristo Nos vino a librar De esa condenación Eterna A través de su sangre ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? El nuevo Hombre En Cristo Es el efecto Del poder Regenerador De Cristo En su espíritu Alma Y cuerpo Por eso es que Pablo dice No sé si es en Primera Testando Licencias Capítulo 5 23 Creo que está Dice Pablo Que tenemos Que guardar Irreprensible Nuestro cuerpo Alma Y espíritu ¿Por qué Nuestro cuerpo? Porque nosotros Somos templo Y morada Del Espíritu Santo Dios Habita en tu corazón Dios Habita en tu corazón El Padre Habita en tu corazón El Hijo Habita en tu corazón Y el Espíritu Santo Habita en tu corazón Somos morada ¿De qué? Del Espíritu Santo Antes De venir a Cristo Vivíamos en pecado Dirigido por nuestras emociones Y nuestro Papa Era el diablo Pero hoy tenemos Un nuevo Padre Que es El Padre Tenemos un Señor Y hemos sido Comprados Con la sangre De Cristo ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? Ahora para participar De la naturaleza divina Tenemos que tener Una profunda comprensión De su lugar En Cristo Una vida excelente Que no conoce Que no conoce Ninguna derrota Los que viven Derrotados Los que viven Arrastrados Los que viven Todo el tiempo Quejándose Son las personas Que no tienen Una buena relación Con Cristo Jesús Si tú no tienes Si tú no tienes Una vida nueva En Cristo Jesús Siempre vas a Vivir derrotado Porque Cristo Es la cabeza De la iglesia ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Ah? ¿Sí o no hermanos? Entonces En Cristo Somos una nueva ¿Qué? Criatura Las cosas viejas ¿Qué? Pasaron Y aquí el Señor Las hace Todas Nuevas Dale palmas al Señor ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo Alma y espíritu Le pertenecen A Cristo Jesús Si vamos a Efesios Capítulo 2 Verso 10 2 10 Porque somos Hechura Suya Creados en ¿Quién? En Cristo Jesús Para dar Buenas Obras Las cuales Dios Preparó De antemano Para que anduviésemos Que no ellas Quiero que pongan Atención En el verso 1 Capítulo 2 Dice Y Él nos dio vida Cuando nosotros Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y en ese tiempo Andábamos Sin Cristo Dirigidos Por nuestra emoción Dirigidos Por nuestra alma No tenemos La justicia De Dios Hoy que tenemos A Cristo Somos una nueva Criatura En Cristo Jesús Y dice que Somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios Preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Todo Lo que Todo lo que Dios Preparó De antemano Ya lo preparó Con un propósito Quiero que pongan Atención Dios Nos llamó En Cristo Jesús Él Nos redimió Nos justificó Y tenemos Entrada Libre Al Padre Y no solo Tenemos entrada Libre Al Padre Sino Que nos Gloriamos En Él Cuando tú No entiendes Eso Cuando tú No comprendes Eso Pues vienes A la iglesia Aleluya Estoy aquí En la iglesia Gloria a Dios Canta Si quieres Canta Si no quieres No canta Si quieres Levantas Tu mano Si no quieres No levantas Tu mano Entonces Entonces Hay un problema Tenemos que tener Un nuevo nacimiento En Cristo Jesús Cuando no hay Un nuevo nacimiento Jesús le dijo A Nicodemo Si tú no naces De nuevo Quiero que pongan Atención No vas a entrar No vas a entrar Arriba Estaban dando Una conferencia Hay un hermano Que es Él es doctor En la palabra Y él dice Yo he ido A muchas iglesias Y les voy a dar Una noticia Triste La mayoría De la gente Que está en la iglesia No es salva Porque no ha tenido Un nuevo nacimiento En Cristo Jesús Hacen una costumbre De venir a la iglesia Cuando quieren Alaban a Dios Hoy Dios Nos está hablando Porque Dios Conoce el corazón De cada uno De nosotros Ni aún así Que te hable Dios No conmueves Tu corazón Y eso es un peligro A Nicodemo Le dijo Si yo te hablo Las cosas naturales Y no entiendes Cómo te voy a hablar Lo espiritual Para poder entender Lo espiritual Tenemos que tener Un nuevo nacimiento En Cristo Jesús Entonces tú vas A participar Como dice Pedro De la naturaleza Divina Porque teníamos Una naturaleza Caída Y esa naturaleza Caída No te sirve No te sirve Para nada Jesús dijo La carne A la verdad Es débil Pero el espíritu Que está dispuesto Tú tienes que disponerte En el espíritu Alabarlo al Señor Adorarlo al Señor Esa carne Que tienes Hay Tiene que sujetarse Al espíritu Si es que has nacido De nuevo Si no has nacido De nuevo La carne Te gobierna Y tú puedes Escuchar Palabra La palabra A veces No te entra O a veces Te entra Y te sale Por acá No retienes No guardas La palabra En tu corazón Y la palabra Es la que trae ¿Qué? Frutos Cien Sesenta Y treinta Por ciento Mira que importante Es la nueva Creación El nuevo nacimiento Nosotros tenemos Nuevos genes En Cristo Jesús Jesús habló De dos simientes La simiente Del diablo Que son los hijos Del diablo Y la simiente Que es en Cristo Jesús Todo lo que ha recibido A Cristo Jesús Todo lo que ha nacido De nuevo Pertenecemos A Cristo Jesús ¿Están acá? ¿Están acá? ¿O quiere que les explique? Si yo quiero servir A Dios Mi carne Tengo que hacerlo A un lado Y tengo que empezar A buscar a Dios Como Él quiere Que le busquemos Si vamos a Gálatas Capítulo 15 Gálatas Capítulo Capítulo 6 Verso 15 Que me iba hermanos Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale nada Ni la circuncisión Sino una nueva Creación Y todos los que anden Conforme a esta regla Paz Y misericordia Sea a ellos Y a Israel De Dios Y de aquí en adelante Nadie me cause Molestias Porque yo traigo En mi cuerpo Las marcas Del Señor Jesús Pablo le dio Una explicación A los judíos La circuncisión Era un pacto Que hizo Dios Con Abraham Todo lo que Pertenecían A Abraham Tenía que circuncidarse En el prepucio Y los judíos Por el hecho De que eran Descendientes De Abraham Se creían Que ya tenían Ganado el cielo Y Pablo dice La circuncisión O la incircuncisión No vale nada No sirve de nada Lo que vale Es una nueva Un nuevo nación Conocimiento En Cristo Jesús Porque hay una ley Espiritual La que nos guía La ley de condenación En las que nos llevaba La condenación Eso habla El romano Capítulo 8 De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí el Señor Hace todas nuevas Y estos son Los que no andan Conforme a la carne Sino Conforme Al Espíritu Porque la ley Del Espíritu Libertad Que es en Cristo Jesús Nos ha librado De esa ley Hoy tenemos Una ley Que tenemos Que seguir A Cristo Jesús ¿Están entendiendo hermanos? Por eso tenemos Muchos problemas Muchos niños En la iglesia Son ñoños Y no son responsables A lo que Dios Les quiere Esto es algo serio Esto no es un juego El diablo No juega a ser diablo Ni Dios Juega a ser Dios Cristo vino Y nos dejó La palabra Cristo vino Y te redimió Para que ya no camines Como caminabas antes No puedes mandar A Dios Tú Dios nos tiene Que mandar A nosotros Hello Cuando tú tienes Una nueva creación Oye la voz De Dios Y tienes que poner Atención No tienes que venir A dormirte Porque es tu carne O como ya te he dicho O estás endemoniadito O estás enfermito Y la carne es pesada Tú dejas de congregar Te vas a venir A la iglesia A mirar todas las fallas Y si se te pega Vas a lavarle a Dios Si no se te pega No vas a lavarle Si te pega Vas a danzarle a Dios Si no se te pega No vas a danzarle a Dios Y a Dios no podemos Darle sobras ¿Sabes acá? Dios quiere hombres Definidos Mujeres definidas Y a Cristo viene pronto ¿Cuántos lo creen? Y todo lo que no es nacido De nuevo No va a entrar arriba Nicodemo era un erudito En la palabra Nicodemo dijo Sabemos maestro Mira como dijo Sabemos Incluyó a todos Adrein Que tú vienes de Dios Porque lo que haces tú No lo hace cualquier hombre Y Jesús le dijo Mira Nicodemo Si no nace de nuevo Olvídate del cielo ¿Cómo me voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a meter al vientre Mi madre? Mira que ¿Qué respuesta de Nicodemo? Porque Nicodemo estaba ciego El Señor le dijo ¿Eres tú maestro Nicodemo? ¿Y no entiendes lo que te estoy hablando? Si no entiendes lo que te estoy hablando Mucho menos vas a entender Lo espiritual A la vez del nuevo nacimiento De la nueva creación Nosotros vamos a anhelar Lo de arriba No lo de abajo Aleluya Mi hermano Ese es un término A veces cuando la gente Dice que está espiritualmente Pero a veces Ni alaban Ni le dan gloria a Dios Hacen lo que quieren Y si uno los confronta Entonces se meten problemas ¿Sabes por qué? Porque no han nacido de nuevo No puedo hablar Dice que el espiritual Se acomoda a lo espiritual Dios es espíritu ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? ¿Qué quiere decir Un nuevo nacimiento En Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir Su nueva clase de vida Viene directamente de Dios Del cual nace de Dios Todo lo que no es nacido de Dios No puede vencer al mundo Todo el que ha nacido de Dios Dios vence al mundo Escúchenme Y el enemigo No le puede tocar ¿Sabes por qué El enemigo no puede tocarle? ¿Sabes por qué? Porque hay una protección De parte de Dios Hay una simiente De parte de Dios Y esa simiente Nos protege De las acechanzas Del diablo ¿Y cómo vamos a vencer Al mundo? A través de la fe Y la fe Viene por el oír ¿Oír qué? Palabra de Dios Cuando tú vengas aquí Tienes que aprender A oír Tus oídos espirituales Cuando tú abres Tus oídos espirituales Tu espíritu Y tu alma Se van a alimentar Y vas a saber Quién eres En Cristo Jesús Y en estos últimos tiempos Estamos viendo Que las iglesias Hoy se han modernizado Las iglesias ya hacen Lo que le da la gana Aleluya Y ponen cantantes Y grupos Para que la gente Se distraiga Se alegre un poquito Pero no le dan La palabra clara Porque lo que nos va a llevar Al cielo Va a ser la palabra de Dios ¿Cuántos quieren irse al cielo? Si no quieres irte No hay problema Dios no te va a llevar Si no quieres irte Dios no se va a llevar Algo que no le pertenece a él Dios le va a llevar Algo a aquellos Que han entendido Y han comprendido ¿Cuántos lo creen? Primera de San Juan Capítulo 1 Verso 12 al 13 Mira lo que dice En el verso 11 A los suyos vino Por Israel Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron Los que creen En su nombre No solamente Recibirlos Sino creer en su nombre Les dio Potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales Quiero que pongan Aquí está el nuevo nacimiento Escúchenme No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Sabes que el poder Y potestad Pablo dice En Efesios Capítulo 6 10 Dice Por lo demás Hermanos Fortaleceos En el Señor No en tu propia Fuerza Vestidos De toda La armadura Porque no tenemos Lucha Con carne Ni sangre Sino contra Principados Y potestades Gobernantes Que están en las áreas ¿Qué? Celeste Ahora Tenemos un mundo Espiritual Más real Que el mundo natural Tú no puedes ver Los demonios Con los ojos Carnales Pero está plagado De demonios El mundo Han sacado Una encuesta Que para cada persona Que no conoce De Cristo Son seis mil Demonios Que tienen en su cuerpo Y lo vemos A ganareno Ese hombre Se desnudaba Andaba Fuera de sí Rompía Las cadenas Los grilos Hacía ceniza Dormía En el En el Cementerio Y andaba Desnudo Y cuando Vio a Jesús Vieron Vieron los demonios A Jesús Ellos podían ver Por medio De los ojos De este hombre ¿Por qué vienes A atormentarnos Antes del tiempo? ¿Cómo te llamas? Le dijo el Señor Legión Y una legión Son de seis mil Demonios Y los demonios Se meten En los riñones Se meten En el páncreas Se meten En todo lugar En la sangre Y eso Causa Enfermedades Y Jesús Los expulsó Con la palabra Jesús Tenía poder Y autoridad Sobre los demonios Escúchenme En la sinagoga Se entraba Jesús Y los Los religiosos Ni lo veían Ni lo reconocían Pero los Endemoniados Le decían ¿Por qué vienes Antes del tiempo A atormentarnos? ¿Y sabes qué le decía el Señor? Cáense Y salgan de ahí Una mujer Que tenía Dieciocho años Jorobada La vio Jesús Y le puso Las manos Mujer Eres libre De tu azote Escúchenme Cuando tú no entiendes ¿Quién eres en Cristo? Jesús va a venir Azote del enemigo ¿Cómo vas a poder Echar esos demonios Si realmente No entiendes La autoridad Que Jesús Ha dejado En nuestras manos Y esa autoridad Nos la ha dado A todos nosotros A todos los que Han nacido De nuevo Para poder Disenir Y echar fuera A los demonios Marcos Capítulo 16 Verso 15 Y estas señales Seguirán A los que Creen en mi nombre Pondrán las manos Sobre los enfermos Y serán sanados Sobre los endemoneados Y serán libres Los demonios Pueden estorbar Tu vida espiritual Tu relación Con Cristo Por eso es que Tienes que caminar En la nueva dimensión Que es en Cristo Jesús Hay gente Que es maleducada Hace lo que quiere Yo no les digo nada Porque son demonios Están plagados De demonios Entonces los demonios ¿Sabe qué es Con esa gente? Les pone rebeldía Soberbia Y hacen afrenta Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos ha puesto El Señor Para guiarnos ¿Cuántos lo creen? ¿Quién te va a guiar? Antes te hacías guiar Por tus emociones Y tu carne Hacías lo que querías Con tu cuerpo Metías droga Alcohol Y eras el Pero sigo siendo El rey Y ahí andabas Y las mujeres Metidas en cosas Que no le agradan A Dios Hoy Dios te ha dado Poder y potestad Y para poder Ejercer ese poder Tienes que vivir En la dimensión Del Espíritu Saca Y no te me duermas ¿Cuántos quieren vivir En la nueva creación? Si tú no quieres No hay problema Tenemos que pagar Un precio ¿Cuántos lo creen? Dios te va a dar cosas Pero tienes que pagar El precio Y si no pagas El precio Vas a tener Un problema Cuando Cristo Venga Porque el Señor Dejó su palabra ¿Cuántos lo creen? En primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Mira lo que dice Porque todo Todo lo que es Nacido De Dios ¿Cuántos han nacido De Dios? Vence Al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe ¿Quién es el que Vence al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo De Dios? ¿Cuántos creen Que Cristo Es el Hijo De Dios? ¿Pero qué no Le adoras? Si no vienes A verme a mí No vienes A ver A ver El hermanito Vienes a Jesús Jesús dijo El que viene A mí No dijo El que viene Al pastor Vení a mí Todos los que Están cargados Y cansados Porque yo Tengo el poder De hacerlo descansar Cuando empiezas A vivir En el espíritu No va a haber Oportunidad Para que el enemigo Empiece A hacer cosas En tu vida El orgullo La rebeldía Te va a llevar A alejarte De Dios Dice que Dios Resiste a los soberbios Pero da Gracia A los humildes ¿Humildes de qué? De corazón Someteos a Dios Y resistí Al diablo Y el diablo ¿Qué? Huirá de vosotros Cuando tú Te humillas Delante de Dios Te humillas A Cristo Jesús El demonio Va a empezar A salir huyendo Pero si tú Eres orgulloso Y crees Que tus chicharrones Truenan Te vas a llevar Un chasco ¿Sabes qué es un chasco? Una sorpresa mala Empezaste bien En el evangelio De repente Después está Alejandra 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 Y cuando llegas A la iglesia Lo primero que ves Todos los defectos De los hermanos Y crees Que estás bien tú Estás bien Pero bien mal El Señor Nos está hablando Por medio De profecía Que Dios Bendiga Este muchacho Y que Lo siga usando Ni los vasos A veces Pueden hablar Cuando tú Te apartas De Dios Tal vez De Dios No puedes Dar ni profecía No puedes Porque Dios Quiere usar Un vaso Que esté En comunión Con él Cuanto lo creen Ahora la salvación Es gratis Hermano Escúchenme La salvación Es gratis Tú no has pagado Ni un dólar Ni un peso Para que Cristo Te salve Si vamos a Efesios Capítulo 2 Verso 4 ¿Cuántos están contentos? Pero Dios Que rico En misericordia ¿Cuántos creen Que Dios Es rico En misericordia? Por su gran amor Con que nos amó Aun estando Nosotros Muertos En pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracia ¿Qué? Por gracia ¿Qué? Por gracia Soy Salvos El verso 8 Porque por gracia Soy salvo Por medio De la fe Y esto No es De vosotros Pues es un don De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Porque somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ellos Tu salvación Tú no has hecho Nada Y nunca vas a poder Hacer nada Por tu salvación Porque la salvación Es un regalo Que Dios Nos ha dado Jesús Digo Mis ovejas Oyen mi voz Y me conocen Y no Perecerán Jamás Pero para Mantener Tu salvación Tienes que estar Agarrado al pastor Que es Cristo Jesús Separado de mí Te pierdes Ahora quiero Decirte esto La gente Que no es Salva Puede estar En la iglesia Y salen De las cosas De Dios Y se van Al mundo Hay dos tipos De apostasía Unos que van Como el hijo Pródigo Se van Al mundo Para changuear A comer Basura Y de repente Vuelven En sí Y regresan A la iglesia Otros Se van Al mundo Y ya no Pueden Regresar Más Te voy A explicar Esto Quiero que Pongas Atención Esos son Los que Nunca han Sido Salvos En la iglesia Puedes Tener Los dones Puedes Tener Todo Pero Nunca Sido Salvo Solamente Venías Porque No había Un compromiso Con Cristo Jesús Cuando tú Tienes La verdadera Salvación Tu vida Va a ser Cristo La preeminencia De tu vida Va a ser Cristo Jesús Está acá Hello Y si no Me amas Más Más que Tu vida Más que Tu madre Más que Tu madre Y si no Aborreces A tus hijos Y a tu familia No eres Digno De ser Mi discípulo No quiere No quiere decir Que tú Lo vas Abandonar Sino Que Cristo Tiene que Ser En Todo Cuando tú Apartas Tu mirada De Cristo Y otras Prioridades Están En vez De Cristo Hay una Duda Dios No puede Levantarte Dios No puede Hacer Cosas Grandes Contigo Porque Hay una Separación Isaías 59 Dice Que La mano De Dios No se Ha cortado Para salvar Para sanar Pero Vuestras Iniquidades Han Hecho División Entre Dios Y ustedes Saga Hermano Dios Dios Te lo Dijo Gratis La salvación Ahora dice La Biblia Que tenemos Que guardar Con temor Y temblor Nuestra salvación Jesús No vino A hacer Un show En la cruz Jesús Cargó Todo el pecado De todo el mundo Y por medio De su sangre Podemos Entrar Al trono De su gracia Y cuando Tú Nos sujetas A Dios Estás tirando La sangre De Cristo Y eso Habla Hebreos Capítulo 6 Y Hebreos Capítulo 10 Vuelves A crucificarlo A Cristo Jesús Y tomas Por inmunda La sangre De Cristo Con la cual Fuimos Nosotros Que Redimidos ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale palmas Al Señor Ahora Romanos Capítulo 3 Verso 23 Por cuanto Todos Pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Quiero que pongan Atención Todos Nacimos Bajo Pecado Un niño Cuando nace No sale No aprende A ser No aprende A ser El mal Sino que Ya sale Maleado La madre Tiene que instruir Al niño En la palabra De Dios Todo niño Cuando nace Y si es un niño Que es manipulador A él la va a tener De esclavas Hay niños Que manipulan A sus padres Hacen lo que les da La gana Y los papás Tienen que hacer Lo que el niño Dice Esos son los verdugos Porque venimos Baleados Ya cuando venimos A Cristo Empezamos a hacer Las cosas buenas Aprendemos a hacer Las cosas buenas Porque venimos De una naturaleza De una Como caída Escúcheme Caída Pablo en Romanos capítulo 7 Tuvo ese problema Él tenía problemas Y se dio cuenta Que el pecado Todavía moraba en él Y cuando él ya había Muerto al pecado Cuando un padre Una madre No sabe Cree a sus hijos Espérate cuando crezcan Hay un dicho En el mundo Que árbol torcido No se puede enderezar Pero que lindo Es cuando los padres Saben educar A sus hijos De pequeños Para que ellos puedan Tener una buena semilla Y la buena semilla Es la palabra de Dios Hello Hello Lo que quiere Dios Es que nosotros Aprendamos a vivir Bajo la voluntad De ser guiados Por el Espíritu Santo Y vas a vivir Una vida de libertad Tú vas a llegar aquí El Señor Se va a derramar En tu vida Vas a llorar Vas a darle Gloria a Dios Pero cuando tienes La carne Dominada En tu vida No te gusta La presencia De Dios ¿A cuánto le gusta La presencia De Dios? ¿Ah? Dale palmas Dale palmas Dale palmas Y Dios quiere Que vivamos así Porque nosotros Ya no somos De este mundo ¿Cuánto lo creen? Hello San Juan capítulo 17 El Señor dijo Señor A los que me diste Ninguno de ellos Se perdió Excepto El hijo de perdición ¿Quién es el hijo De perdición? Judas Judas Nunca Entendió El mensaje De Jesús Judas era El tesorero Y Judas Estaba planificando Meterlo a la cárcel A Jesús Y a gastar Buen dinero Y hasta se compró Un terreno Por eso La gente Que está cerrada A lo material No anhela Lo espiritual Y lo material Se va a perder Se va a acabar Compras un carro Se tiene que arruinar La vida Son 60 70 80 años Viene la vejez Y viene la muerte Y Cristo Nos ofrece Una eternidad A cada uno De nosotros ¿Quieres esa eternidad? Tienes que unirte A la cabeza Que es Cristo Jesús Y te voy a decir En el libro De Amos Eclesiastes Que Dios Ha puesto Eternidad En el hombre Escúchenme Nosotros somos eternos Pero donde vas A pasar la eternidad Lo En el infierno O en el cielo Porque vas a ir eterno Eterno Condenación eterna Y salvación eterna ¿Está acá? ¿Cuántos creen Que existe una eternidad? Ahora ¿Dónde quieres Pasar la eternidad? Jesús nos ofrece Una eternidad En el cielo ¿Cuántos lo creen? La muerte Vino por causa Del pecado Si Adán No hubiera pecado Y Eva No hubieran pecado Hubieran tenido Como hace Como 5700 Y tantos años De vida Sin envejecimiento Sin dolores Sin enfermedades Perfectos Pero cuando ellos Pecaron Vino la condenación Eterna Y esa condenación Nos pasó a todos Y la única manera Que nosotros Podemos ser libres De esa condenación Es a través De Cristo Jesús Porque hay un establecimiento Que hay una destitución De Dios Mira el verso 24 Dice así Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Nosotros hemos sido justificados No por nuestra justicia Sino por la justicia Que es en Cristo Jesús Aquí en Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto De su paciencia En los pecados pasados Con la mira Quiero que pongan Atención a esta palabra De manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea el justo Y el que justifica Al que es de la fe De Jesús Nosotros podemos Presentarnos Delante de Dios Con atención Con nuestra carita Tenemos que presentarnos Por medio de la justicia De nuestro Señor Jesús ¿Cuántos lo creen? Ahora nadie califica Ningún hombre Nos puede calificar A nosotros El pasado que teníamos El Señor Ya lo perdonó ¿Cuántos lo creen? Él murió Por nuestros pecados Pasados Presentes Y futuros Pero eso no te da La libertad De hacer Lo que te da La gana Por eso Corintios dice Por lo tanto Si algún hombre Está en Cristo Una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas El Señor Las hace nuevas ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora hemos recibido La abundancia De la gracia Y de disfrutar La vida hermosa En Cristo Jesús Hermano No creo que Cristo Te haya traído Te haya dado Un nuevo nacimiento Para que tú Para que tú Te sientas Peor Que vivías Antes Con el mundo El Señor Quiere que disfrutes Porque si tú No disfrutas El Evangelio Estás en un problema O no has nacido De nuevo O nunca has sido Salvo Porque la salvación Trae un paquete Entero ¿Cuántos lo creen? Hello ¿Sabe por qué Mucha gente Se le hace bien Pesado Servirle a Dios Y le cuesta Venir a la iglesia Y cuando vienen A la iglesia Algunos se vienen A dormir Y otros Cierran sus oídos A la voz de Dios Pero cuando tú Tienes una relación Con Dios Vas a venir A su casa A bendecirlo A él Dale palmas Al Señor ¿Ah? Mira lo que dice Romanos capítulo 5 Verso 17 Como está escrito Te he puesto Por padre De muchas No, no Estoy leyendo mal 5 Verso 17 ¿Ya lo tienen? Estaba leyendo El 4 Pues si por la transición De un solo Reinó la muerte Mucho más Reinarán En vida Por un solo Jesucristo Quiero que pongan Atención Los que reciben La abundancia De la gracia Del don De la justicia En el verso 1 Dice así Justificados Pues por la fe Tenemos paz ¿Cuánto tienen paz? ¿Cuánto tienen paz? Esa paz No es una paz Pasajera ¿Para qué? Para con Dios O sea que Nosotros estamos Enemistados Con Dios Pero Jesús Puso paz ¿Cuánto lo creen? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo Y por quien También tenemos Entrada Por la fe A esta gracia En la cual Estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De quién? De la gloria De Dios Todo lo que Tenemos que hacer Es recibir Por fe A Jesucristo Y a través De la fe En Cristo Nos encontramos Justificados Y conocidos Por el Padre Jesús Cuando fueron A echar Los demonios En el capítulo Nueve De Lucas Y el capítulo Diez Fueron setenta Jesús le dijo Yo vi a Satanás Caer como un rayo No se preocupen Porque los demonios Se sujetan Preocúpense Que su nombre Está inscrito En el libro De la vida En Apocalipsis Dice Que el Señor Va a borrar El nombre De muchos ¿Ustedes creen Que puede borrar El nombre? No te sujetas A Dios No caminas Con Él Haces lo que Te dé la gana Como Dios Te va a llevar Al cielo Puedes borrarlo Tú mismo Lo que escribiste Con tu mano Y cuando llegues Ese día El Señor Te va a decir Paulina ¿Quién está Paulina Por acá? A ver Chequeé en su nombre No, no Aquí no está Paulina Pero yo era Cristiana Señor Yo iba a la iglesia Cada que me acordaba Y cuando A veces me daba ganas Danzaba para ti Hasta con un piecito Danzaba Y el Señor Y el Señor Y el Señor va a decir Pues no te conozco No sé quién eres Porque nunca tuviste Una comunión Conmigo Esto es a serio Hermanos Es tu salvación Es tu vida Ya te metiste Al carril Tienes que mantenerte En el carril Porque te apartas Del carril Viene Problema Viene Muerte Viene Destrucción Saca Y Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Ahora la seguridad De la salvación Dos cosas Que demuestran La certeza De nuestra salvación La palabra De Dios Escudriñar Las escrituras El Señor Dijo Porque parecen Que dan Testimonio De mí Y encontraréis La vida eterna Pablo a Timoteo Le dijo Ejercítate En la fe No descuides El don Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación La palabra Que recibiste Primero De tu abuela De tu madre Unirse Y ahora Tú eres La tercera Generación Lo que nos va a salvar Es la palabra De Dios ¿Cuándo lo creen? Cuando seréis La verdad Y la verdad Os hará ¿Qué? ¿Libres de qué? Dale palmas Al Señor Si vamos A Romanos Capítulo 10 Romanos 10 Verso 9 Ya lo tienen Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Levantó De los muertos Serás ¿Qué? Ahora De la boca Del corazón De la abundancia Del corazón Se habla ¿Cuánto lo creen? Ahora Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa ¿Qué? Se confiesa ¿Para qué? Para La salvación El poder De la vida Y de la muerte Está acá Tú te puedes Enlazar Con las palabras De tu boca Ahora Cuando tú Tienes la adoración A Cristo Jesús Cuando tú Estás En la presencia De Dios ¿Qué va a salir De tu boca? Alabanza A Dios Hermanos Los hebreos No pueden Insultar A una persona Si no lo insultan En un idioma Diferente Porque Los hebreos Los judíos El 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 idioma De hebreos Habla De adoración A Dios Está acá Ellos Para poder Insultar A alguien Tienen Que En otro idioma En inglés Si vamos A primera De Juan Capítulo 5 ¿Qué es un hombre Hermanos? ¿Cuándo están contentos? Primera de Juan Capítulo 5 Verso 11 Al 13 Este es el testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna ¿Cuántos nos ha dado Vida eterna El Señor? Y esta vida Está en quién? En Cristo Jesús En su Hijo El que tiene El que tiene al Hijo Tiene la vida Y el que no Tiene al Hijo De Dios No Tiene la vida ¿Cuántos tienen A Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen A Cristo Jesús? San Juan Capítulo 15 Si mis palabras Permanecen en ti En vosotros Vas a llevar fruto Y si mis palabras Permanecen en ti Y yo en ti El Señor dijo Va a haber abundancia De fruto Y en esto Se glorifica Mi Padre En que llevéis Mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer Tú puedes venir A la iglesia Y estar separado De Cristo ¿Cómo puedes estar Separado de Cristo? Solamente vienes Como una costumbre Ay, ay, me esculto Ay, no me da ganas De ir hoy día Ay, sí, pero voy a ir Hoy Vienes Y cuando no te gusta Algo Ni te despides De la gente Sales corriendo No hay una coinonía ¿Qué es una coinonía? Una amistad Con las personas Yo me doy cuenta Cuando la gente No le gusta La palabra Y se van Con Algunos Hasta agarrados Del otro Cuando tienes La coinonía De Dios El Espíritu Santo Nos une ¿Cuánto lo crees? Hello Y eso es Andar En el cuerpo De Cristo En la unidad Porque el Padre Es el que nos labra Y la verdadera Es Cristo Jesús Ahora si tienes A Cristo Tienes la vida La vida eterna Porque Cristo Nos vino a dar vida Y vida En abundancia En abundancia ¿Cuánto lo creen? El verso 13 Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo de Dios Para que sepáis Lo que Que tenéis Vida eterna Y para que Recreáis En el nombre Del Hijo de Dios Y esta es La confianza Que tenemos En él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye ¿Cuántos lo creen? Y si sabemos Que él nos oye En cualquier Cosa Que pidamos Sabemos Que tenemos Las peticiones Que le hayamos Hecho El verso 19 Sabemos Que somos ¿Cuántos son De Dios? ¿Cuántos son De Dios? Y el mundo Entero Está bajo ¿Qué? El diablo Está gobernando El mundo Porque el diablo Usurpó El puesto De Adán Nosotros El Señor Nos ha sacado Del mundo Nos ha Nos ha Circuncidado En Cristo Jesús Circuncisión Espiritual Para que ya No vivamos Con el mundo El mundo Hace lo que quiere El mundo Placer Sexo Y todas Esas cosas Pero nosotros No somos Del mundo Saca Saca Y la herencia No la vas a tener Acá Aquí no vas a Ganar Nada La herencia La tenemos En el cielo Tu herencia Y tienes que Anhelar Lo que es De arriba No lo de abajo En este Coronavirus Se ha ido Mucha gente Que no pensaba Que se iban a ir De repente Lo metieron Al hospital Ya no salieron Una persona Entró Con un brazo Malo Entró Al hospital Ya no salió Le dijeron Que tenía Coronavirus Ya no se que hicieron Pero la cosa Es que quedó Tieso Nosotros Tenemos una Seguranza Que es en Cristo Jesús Y es una Seguranza Eterna Por eso Jesús dijo El que cree En mí Aunque esté Muerto Que vivirá Y yo soy La resurrección Y la vida Quien pudo Atreverse Como Jesús A decir eso Ninguno De los filósofos Pudo decir eso Porque ningún Hombre Hay salvación Solamente En Cristo Jesús Algunos dijeron Este está loco Está zafado Otros dijeron Este anda Endemoniado Tan endemoniado Que dice Que él es la resurrección Y él es la vida Ahora Jesús Resucitó Hermano Resucitó Cristo Jesús A cual Cristo Adoras tú Al muerto O al resucitado Porque hay muchos Que lo tienen Crucificado A Cristo Y en Semana Santa Lo sacan A pasear Todo deschavetado El pobre Pero nosotros No adoramos A un Cristo Crucificado Adoramos A un Dios Resucitado ¿Cuántos de palmas Al Señor A ese Cristo Tienes que venir A adorar Aquí no es Para que exhibirte Ni enviar a la comadre Que no la veías Mucho tiempo O venir O venir con una actitud Rebelde Tú estás perdiendo A una hermana Yo le dije Tú estás cavando Tu hoyo Para enterrarte El diablo es astuto El diablo Lo que menos quiere Que la iglesia Aprenda A saber Quién es En Cristo Jesús En la posición Que tenemos Están acá Pablo decía Esta breve Tribulación No es nada Comparable A la eternidad Que tenemos En Cristo Jesús ¿Y cuántos Rechazan La eternidad? Tú rechazas La eternidad No hay problema Te vas a ir Al otro lado Y ahí te vas A quedar Y ahí en el infierno Puedes estar Como el rico El rico Gritaba Se acordaba De sus hermanos Y de ahí Nadie Sale del infierno Es una nueva Una sola oportunidad Que tiene el Señor Para nosotros ¿Están acá? ¿Hello? Mientras tengas vida Hay oportunidad Una vez muerto Llegas a ese lugar No sales ya jamás Aunque hagas rezos Jesús lo dijo Y yo le creo A la palabra ¿Hello? ¿Hello? Ahora te voy a hacer Otra pregunta ¿Tú sabes Si esta noche Vas a vivir? Quizás mañana Amaneces todo Tieso Una vez hermano Gigi Ávila Estaba predicando Y le puso A un joven Le dijo Joven Esta noche El Señor Te da la última oportunidad ¿Sabes qué le dijo? Ay Voy a volver A su campaña Incluso Fue un diácono Que lo persiguió Y le siguió Diciendo Mira Abre tu corazón ¿Sabes qué hizo el muchacho? Con sus amigos Se fue A un baile Y apareció Un loco Y le metió El primer tiro A él Ahí quedó ¿Y dónde está Ese muchacho? En el infierno Porque rechazó A Cristo Jesús Y hay mucha gente Que viene aquí A la iglesia Y rechaza todo ¿Quién eres tú Para rechazar? ¿Ah? ¿Quién eres tú? No somos Nada Sin Cristo Jesús Somos un bagazo Low Así que El Señor ha hablado Quieres humillarte Delante de Dios Porque cuando no te humillas Vienen enfermedades A tu vida ¿Y sabes qué Dios hace? Detiene la sanidad Ahí te tiene Hasta que te humilles Y mientras no te humilles Ahí vas a estar ¿Están acá hermanos? Segundo Testigo del Espíritu Santo Romanos 8 16 Y a su nombre ¿Cuántos están contentos? El Evangelio Es para que aprendamos Hermanos Esta palabra Que nos ha dejado El Señor Es para que nosotros Es para todos ¿Cuántos lo creen? Romanos 8 16 ¿Ya lo tienen? El Espíritu Mismo Mira lo que dice Da Testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijo de Dios Y si Hijo de Dios También herederos Herederos de Dios Herederos con Cristo Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que Juntamente con Él Seamos que Glorificados ¿Cuál es la diferencia De una persona Que no es de Cristo Y una persona Que es de Cristo? El Espíritu Jesús dijo Voy a irme No voy a dejar Los huérfanos Voy a enviar Al Consolador Hello El Espíritu De verdad El cual Convencerá Al mundo De pecado De justicia Porque no creen En mí Pero a ustedes Los va a guiar Cuando tú eres guiado Por el Espíritu Santo Hay beneficios Hermano Y luego Van a venir Problemas Van a venir Situaciones Pero el Espíritu Santo Es el que Nos va a ayudar Y aún Nos va a enseñar A orar Porque no sabemos Orar Muchas veces Mira que importante Que dejes Que el Espíritu Santo Trabaje En tu vida Hay una salvación Grande Y tú Puedes Exhibirle Esta palabra O puedes Tirarla Tienes Todo el derecho De tirarla A la basura Y Cedar tus oídos No hay problema La palabra Se ha hablado Y Dios Es el que Nos habla A todos Y esta palabra Te lo va a recordar El Señor Claro Te lo va a recordar ¿Quieres cambiar De vida? ¿Quieres de verdad Ser guiado Por el Espíritu Santo? Cristo Nos ha dejado Al Consolador ¿Quieres valorar La salvación? Ese es el seguro Más grande Hay gente que compra Seguridad Para sus Hay una artista Famosa Que se compró Seguridad Para sus piernas Y todo Igual se va a podrir Y se va a morir La seguridad Más grande Que tenemos Nosotros Como seres humanos Es la seguridad En Cristo Jesús Tenemos que disfrutar Del Evangelio Yo sé que la carne La carne te dice No, no obedezcas Hay que disfrutar Estoy joven Y quien sabe Y quien sabe Que tú Vas a vivir Cuanto tiempo La muerte No discrimina No, yo he visto Jóvenes aquí Que los he enterrado Jóvenes que nunca Quisieron obedecer Y murieron Si están en el cielo Yo no sé Si están abajo Tampoco yo no lo sé Solo ellos saben Por eso cuando una persona Se muera Yo le digo Señor Yo no puedo decirle Este siervo Están en el cielo Si no ha tenido Un buen testimonio No sabemos Solo Dios sabe Están acá ¿Cuántos quieren Echarle ganas? ¿Cuántos quieren Vivir en la dimensión Del Espíritu? En la nueva ¿Qué? Naturaleza Dios te invita Ponte de pie Que Dios bendiga A los que nos ven Por el Facebook Que Dios los guarde Así que Si hay alguien aquí Que quiere abrir Su corazón Para Cristo Jesús Está abierto Este lugar El muchacho Que está allá atrás ¿Cómo se llama? El de lentes ¿Te gustaría Que oremos por ti? ¿Ah? Ven, pásame ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.